Ahí está ¿Listo? Sí, cuatro Batería ¿Se va a acabar la batería? Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy, pues como para cambiar un poco las cosas vamos a trabajarle a una Apache Aprovechando las circunstancias de que un amigo va a cambiar su bombillo LED vamos a hacer una instalación de las luces de parqueo o también las luces de emergencia o las luces estacionarias o como lo quieran llamar Entonces vamos a aprovechar esta circunstancia y vamos a mostrarles cómo se hace Y bueno muchachos, hoy estamos con el pibe ¿Qué vas? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esta es la mapache de pibe Una mapache blanca En el día de hoy, entonces como les decía vamos a aprovechar para cambiarle la farola vamos a ponerle un bombillo LED y vamos a aprovechar para colocarle el bombillo de estacionarias Entonces, lo sacó del empaque Se trabaja, Echango Sí, señor Bueno, este sería el bombillo para estacionarias Ustedes lo pueden conseguir en cualquier... No, mentiras En cualquier tienda de hoy en día de accesorios ya los venden y se los instalan Este viene con estos tres cablecitos En cualquier bombillería Así como carnicería, bombillería, panadería En cualquier hería Tornillería En cualquier tornillería Bueno, para este procedimiento, ¿qué necesitamos pibe? Necesitamos un destornillador de estrella Ok Una llave 10 Una llave 10 Para poder bajar la farola y que quede sobre el guardabarro Tienen que tener cuidado de no rayarlo Les recomiendo utilizar un... Trapito No pueden subir el guardabarro Comprado en una trapería Una trapería Bueno, entonces son dos tornillos que van a los lados del carenay Es el carenay Con la parola Van dos tornillos que son de estrella Y por la parte de abajo Los que sostienen ya toda la parola Son los tornillos Son los tornillos de... Pueden ser de estrella o de llave 10 Porque son hexagonales La idea es que utilicen la llave Porque pues con la estrella no queda bien apretado Y aquí se soltaría Y es donde viene la vibración Son cuatro, dos acá y dos así Y eso es lo que se hace También para colocar el switch Vamos a desbaratar el mando izquierdo de la moto ¿Por qué? Vamos a buscar estos tres cables que toca conectar Como se pueden dar cuenta son tres Dirección a la derecha, dirección a la izquierda Y la corriente Entonces al ubicarlos con el original Lo que vamos a hacer es Buscar estos tres cables para conectarlos Y luego posicionar el switch O sea, aquí, 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 aquí Bueno, donde les guste y lo crean más accesible Lo pueden colocar aquí, aquí, por debajo, por encima En la silla, en el tanque, en donde quieran O sea, donde crean lo necesario Bueno, mientras Pibe sigue desbaratando eso Voy a echarle una mano con el taladro Y ya les mostramos Es que esos son cosas que yo le puse Por eso digo, porque la gente va a decir Yo no encontré eso No, pues Esto, por ejemplo Este sí me quedó Eso parece un enorme mojón Esto es neumático de cicla Esto es demasiado punky, güey Hay que diferenciarnos Para poder decir No, es que el verde es para la derecha Pues para mí en este momento la izquierda Pues estoy mirando hacia la moto Y el morado en este caso es la izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Listo Entonces seguimos Por eso tenía que quitar toda esa marmaja Que yo tenía tapada Para poder decir Venga, esto de dónde viene Porque ahí es cuando nosotros Cometemos el error de principiantes En la electricidad De no marcar los cables De dónde vienen Y para dónde van Y lo más triste es que ninguna moto Tiene el mismo patrón de cables Exactamente ¿A quién se le ocurre colocar un cable morado? ¿Cuántos tornillos son ahí? Son solamente dos tornillos de estrella Y muy suavecito Hay que tener cuidado Porque el tubo tiene un huequito Donde meten la patica Casa Para que esto no se mueva Entonces tienen que tener cuidado No partir Ahí está el huequito ¿Se dan cuenta? Ese es el huequito Y esa es la patica que entra Ah, en esta es metálica Qué chévere Entonces normalmente eso se parte Porque uno pues de pronto No tiene el conocimiento O a veces en una caída En una caída normalmente Lo que se parte Este es el de las altas Ay, tiene toda la razón Este es el del pito O sea que estaba por debajo Ay, miren Ese tampoco es el pito Ese es el de la luz de paso Este es la luz de paso Este cablecito verde Eso Y esto Altas y bajas Esta parte Y lo que nosotros necesitamos Está acá debajo O sea que tenemos que seguir Abriendo Lo que nos interesa Está acá Esa es Resulta Que para conectar Este tipo de switch También trae tres cables Pero de otros colores La manera más sencilla es Seguir El patrón que tienen allá El del centro al centro Y extremos a los extremos Ahí sí no importa la variación Lo que vamos a hacer Entonces es buscar Estas derivadas En el tablero Para colocar el motor Llegó la locura motora Llegó el tractor Luego de buscar Con el tester Tester Que son estos Desbaratar el mando De las direccionales Pudimos descifrar Los colores Entonces ya sabemos Que el verde Es direccional izquierda Centro azul Que vendría siendo la masa Y el morado Lila púrpura Como le quieran llamar La direccional derecha Entonces Ustedes van a decir No pero los colores No van a coincidir Con el botón Que compramos Que es el de las estacionarias No importa Siempre va a ser en el centro La masa Claramente izquierda Pues izquierda Y en este caso La blanca La derecha Entonces Para probarlo ¿Qué hicimos? Pues pelamos los cables Pueden utilizar un cortador Si tienen un pelacable Es mucho mejor Lo dejan de un tamaño Más o menos Que sea un centímetro ¿Para qué? Para poder Probarlo Sin necesidad De cortar Ni nada Simplemente Ustedes ponen En el orden Que les acabo de decir Entonces En este caso La izquierda Que es el azul En dios Siente aquí El verdecito En la pacha Los enroscan Con los deditos Para que los filamentos Ni los puyen Y tampoco Entren a otro lado Ponen el cable Cierto El rojo Como les decía En el centro Ay dios Se complicó el asunto Se complicó Ah pero porque en el video Si en la prueba No Gracias Carlos Y el blanco En el lila Listo Como probamos Entonces Tenemos que tener Claramente El switch abierto De la moto Como sabemos Si no tenemos El tablero Las Las leds Van a Las leds Van a Estar dando luz Porque pues No hemos cambiado nada Y ustedes pueden Oprimir Y se van a dar cuenta Que ya tienen Las estacionarias Funcionando ¿Listo? Un lado Esperenlo Al otro lado Al otro lado Así parece Una zeta mil Una fache mil Una fache mil Susto mil Te ves mil Listo entonces Ahora que vamos a buscar Ustedes ya deciden Donde quieren colocar el botón Y ya pues Ustedes deciden Si quieren pues Más largo Ya tendría que Ponerle más cable Y lo pueden mandar Al mando aquí al lado Pueden poner aquí al lado De izquierdo O derecho Piberto yo diría Que mejor en el tablero Porque al momento En el tablero Listo Porque cuando bajen La farola Pichorres Hola guys ¿Qué hacen tú Ver si Pichorres Bueno Piberto Yo recomendaría Mejor colocarlo En el tablero Porque al momento De estar bajando La farola Para cualquier otro Tipo de arreglo Pues no tener un cable Aquí que lo puedan Estar arrancando Entonces más bien Lo colocamos en el tablero Le abrimos un huequito O algo Y ahí ya Cuando se baje la farola Estará entrando y saliendo Más fácil Ya quitamos el mando Ya ahorita hacemos La soldadura Y acabamos Luego de mirar Cuál sería el lugar Más apropiado Para colocar el botón Teniendo en cuenta Que pues si está Demasiado tiempo Al agua Interperie Se empieza a dañar Puede de pronto Haber un corto En esta parte Iría la cúpula Entonces taparía Recuerden que este tornillo Está debajo de la cúpula Entonces decidimos Colocarlo acá En esta parte ¿Qué vamos a hacer? Entonces podemos Utilizar un cautín Una pistola de calor Y empezar a hacer el hueco Ya ustedes lo van acomodando Les van haciendo La forma Y lo ponen ahí Esto tiene unas paticas Que es lo que va a casar Con la pasta Y eso es lo que vamos a hacer ahora Bueno chicos Entonces ya cumplimos Con hacer el hueco Ahora Dense cuenta Pues la broca Es más o menos Del tamaño Del ancho del botón Simplemente ahorita Lo tomamos con la pistola De calor O el cautín Y empezamos a pulir Las partes Para que el botón Encaje perfectamente Eso nos vamos a poner Ahorita Ahora tengo que pulir Esa parte Que eso es lo que nos va a dejar entrar Porque quedó todo Resalado ahí No pues con el bisturí Dejelo que se seque Y lo Anda que necesito No hay presupuesto Mire muchachos Así es lo que tienen que hacer Tienen que ver los videos Como ellos Cansado pibe Pues me darían las piernas Pero bueno muchachos Así quedaría el botón puesto Hay que pulir un poquito Las pastas Pues para que entre bien Eso ya es con Una lejilla Y ya del otro lado Pon una lejilla Y ya del otro lado Pues se conecta la pacha Que vamos a conectar A la pacha A la pacha De la pacha Para poder colocar Los cables De las estacionarias Hay que despilar Las pachitas Que sostienen Los cables Para que puedan Tomar los cables Acá Evitar la soldada O evitar Perrar los cables Que de pronto Pues podría traer Unos cortos O cuando llueve De pronto Les haga un daño Por ahí Entonces lo que les había dicho El azul En este caso No me pego Que sea el azul ¿Se lo olvidó? El azul es el del centro Y el verde El azul es el centro Que va al centro Con el rojo El azul va con este verde ¿En serio vamos a enrollar así? Si Enróllelo ahí Si coja metal Metal ¿Listo? Metal ¿Qué se siente el metal? El blanquito No el blanco no Perdón el rojo Disculpenme Muy bien Llevamos tres días Haciendo esto Hemos quemado Dos switches Esta es la tercera moto Realmente Que camello conseguir Las motos Las motos blancas Y vieron Con las mismas pelanzas Y el blanco Con el lila O púrpura O morado Como quieran decirlo Concentrado ¿Dónde iba el azul? En el centro ¿Y dónde iba acá direccional? Porque luego no es que va a poner la derecha Y la alumbre una y una Ah y ahora voy a hacer un corto Si caras Si mano Tocó que Es que ¿Te puede espinar? No Toca Que yo lo haga Tocó que yo lo haga Vamos a hacer esta vaina Listo Ahora Testeémoslo Otra vez ¿Si? Ahora lo volvemos a conectar Lo voy a conectar La pacha principal Listo Ahora Vamos a hacer un test Conecte ahí el El botón híbris Enciéndolas Y listo Ahora si Tocó volver a armar todo Y presentarla Entonces Bueno Vamos a hacer el testeo A ver Direccionales Normal A ver La otra La otra Bien Ahora Estacionarios Muy bien Trabajo realizado Excelente Mos Tu opinión Muy lumbrado Pues bueno Dos semanas después Tres motos después Se logró ¿No? Bueno ya por fin Después de tres semanas Esta es la tercera moto Tenemos que comprar seis bombichos Después de dos horas Más o menos de trabajo Ya se pudo completar Ya quedó con la luz Ya quedó con las estaciones No olviden darle like Compartir Y ya Chao Hasta la próxima Bueno muchachos Muchísimas gracias Alpiberto Por prestarnos Sus tres motos Y Aguantarse dos semanas Por esto Si les gustó el video No olviden compartirlo Si les sirve Olviden darle like Suscríbanse Cualquier cosa Nos están comentando Nosotros les podemos ayudar Con cualquier página Y Tengan un buen día Chao Chao